Primer Martín Fierro en el, no sé, estantería tiene en su cuarto, no, en algún lugar. Ha conocido a Presidente, se ha sentado en la silla del Presidente, se ha, bueno, se codea con todos los famosos y todas las celebridades de aquí y de allá. Además están las tapas de todas las revistas, de los personajes y demás. Estoy mencionando algunos de los hitos, sí, 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 muchísimas tapas. Es un año de vida, todavía no caminamos, pero Rey de Redes, así se llama la categoría para la que está nominado, que ganó su papá el año pasado. El año pasado, él dijo algo así, Marley, su papá dijo algo así como que qué rápido supera al papá, ¿no? Qué rápido que supera al papá, realmente impresionante cuando en estos tiempos en los que estamos hablando de los influenciadores cada vez más chicos y cada vez más jóvenes y cada vez con mayor poder, vaya uno a saber, a mí me gustaría cortar el tiempo y hacer como una especie de elipsis y pasar, ¿no? De acá 15 años, ¿cuándo? No sé. Y escuchar la conversación que pueda tener este pequeño, un poco más grande, con su papá, acerca de toda esta vida que tuvo sin enterarse demasiado. Bueno, recordemos que entró en el récord Guinness como el bebé más viajado también, ¿no? Sí, ha viajado por todo el mundo. ¿Ha viajado por todo el mundo? Ahí lo tenés charlando con Barack Obama. Es que realmente creo que va a escribir un libro, ¿le va a pasar alguna factura? ¿Ustedes dicen a papi por todas estas cosas? Y, bueno, si uno por cosas mucho menores tiene sus problemas a resolver, ¿no? Vaya, vaya, yo qué sé, capaz que está felicísimo y no tiene nada más que agradecer a quienes decidieron que tuviera todos estos logros antes de cumplir los dos años. Bueno, vos y yo lo sabemos es un debate mundial, ¿no? Esto es lo que pasa con, no, de verdad, con los influencers, con cuánto deciden o no su exposición. Es un debate que atraviesa un poco todo este mundo al que estamos aprendiendo. Ya le han caído, ya le han caído con todo, ¿no? Amarle acerca de todo esto y si está bien y si está mal. No vamos a ser nosotros. Esa discusión está, pero bueno, cuando uno ve este tipo de cosas... No aprende. Sigue pendiente, sigue vigente. Seguimos.